Como imagino que tú te encuentras Recostada aquí en mi cama Y que disfruto Haciéndote el amor Todita las mañanas Como imagino Amanecer Sintiendo el roce de tu cuerpo Ya varios días Que estoy privado Del disfrute de tus besos Me estoy ahogando En esta cruel Y tristeya melancolía Como imagino Tenerte aquí Y que tú sigues siendo mía Ya estoy perdido En recordar Cosas que tú y yo pasamos Solo imagino Porque tú ya Te has marchado de mi lado Ya estoy loco Como imagino Como imagino El observar El desviude de tu cuerpo Y te acaricio Palmo a palmo Con mis labios beso a beso Voy delirando Mi pensamiento Mi pensamiento Se ha perdido Por completo Y ahora que hago Me moriré Aquí llorando Aquí llorando Tu recuerdo Me estoy ahogando En esa cruel Y tristeya melancolía Solo imagino Tenerte aquí Tenerte aquí Y que tú sigues siendo mía Ya estoy perdido En recordar Cosas que tú y yo pasamos Solo imagino Porque tú ya Te has marchado de mi lado Ya estoy loco Solo imagino Solo imagino Solo imagino No Solo imagino Solo imagino Solo imagino ¿Qué es loco Solo imagino Solo imagino ¿Estás Pan, Beach ¡P описании Aunque Video Cha